¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde aproximadamente la 1.15 de la mañana, aquí en lo que es el fraccionamiento o colonia Hacienda La Virgen. La intensa movilización, las fuertes detonaciones, el enfrentamiento que se registró entre elementos de lo que es las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Civiles Armados. Deja como saldo, pues, tres personas sin vida. No hay mayor información, no hay mayores datos. Estábamos tratando, pues, de esperar para ver qué información oficial había por parte de las autoridades correspondientes. Solamente lo que le puedo comentar es de que hay tres personas muertas en este enfrentamiento. De acuerdo, pues, al reporte que hay, se lo voy a leer tal cual es. Es que déjenme informarle que, pues, el hecho se registró entre elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de la FESPE, contra civiles armados, también hay presencia también de elementos del Ejército Mexicano, quienes algunos de ellos, pues, ya se van a retirar. Al fondo alcanzamos a apreciar la unidad de la Agencia de Investigación Criminal de Servicios Periciales, perteneciente aquí a la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Esto, pues, se registró aproximadamente a la una de la mañana con 15 minutos. El enfrentamiento de Siria y algunos vecinos, quienes empezaron a circular algunos videos en las redes sociales, pues, le puedo comentar que duró entre un poquito más de 10 minutos. Así estamos justamente en lo que es la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Elementos del Ejército Mexicano se van a retirar. Algunos otros, pues, quedarán justamente de aquel lado. Bueno, me voy a mover un poquito para que usted vea. Y es que le voy a leer, le voy a leer el reporte tal cual. Tal cual, así lo envió el vocero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tal cual lo emitió a este medio de comunicación. Es que indica lo siguiente. Dice, buen día. Enfrentamiento de elementos de la FESPE con civiles armados. Extraoficialmente se habla de tres personas abatidas. FESPE es quien participó, por lo tanto no te puedo confirmar el dato. Así tal cual es el reporte que emite el vocero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues no hay mayores datos, solamente que tres personas abatidas no se ha informado si se trate de civiles, no se ha informado si se trate de uniformados. No hay información oficial tanto de la FESPE como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si usted pero no está sintonizando en esa transmisión, se lo vuelvo a leer. Tal cual nos emitió este comunicado el vocero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien es el encargado de comunicación social. Es una persona, pues bueno, que viene de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y ahorita está encargado, pues de aquí, de emitirle información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Irapuato. Dice así. Enfrentamiento de elementos de la FESPE con civiles armados. Extraoficialmente se habla de tres personas abatidas. FESPE es quien participó, por lo tanto no te puedo confirmar el dato. Pues así las cosas. Este es el movimiento que se registra desde aproximadamente una quince de la mañana de este jueves, donde pues como le vuelvo a comentar, varios videos que empezaron a circular en las redes sociales, pues reportaban que había una intensa balacera justamente al sur de la ciudad de Irapuato. En concreto fue aquí, en lo que es la colonia Hacienda La Virgen. Usted puede ver en las imágenes, la zona se encuentra, no con Cinta María, porque no es necesario que se coloque la famosa y protagonista Cinta María para acordonar la zona. Sin embargo, pues la unidad se mantiene resguardada por unidades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de lo que es también el Ejército Mexicano. Allá al fondo vemos una unidad que al parecer es la perteneciente a lo que es Servicios Pediciales, a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que por cierto, pues las instalaciones del Cerezo, de la Fiscalía, del CEMEFO, se encuentran muy cerca de donde nos encontramos. Allá va incluso, miren, la unidad antibombas, antiexplosivos perteneciente a la Sedena. Esto, pues, se registra en estos momentos y, pues, muchísimas gracias a la gente que empezó a mandarnos reportes. Es que en la madrugada de este día, pues la zona, ahora sí como se le llama coloquialmente, en el argot periodístico, se encontraba la zona caliente. Llegaron bastantes unidades de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, porque han confirmado que el enfrentamiento fue entre FESPE y civiles armados. Un dato también que se corría de manera extraoficial es de que se había registrado un enfrentamiento entre elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional, pero lo que están confirmando fue que sí fue entre FESPE y personas armadas. Hay tres personas, valga la redundancia, sin vida. No se ha informado si se trata de civiles, no se ha informado si hay algún elemento policial sin vida. No hay mayores datos, ni la FESPE ha informado a través de las redes sociales. Lo que también comentaba, y le vuelvo a reiterar, si esta persona nos está sintonizando en esa transmisión, es de que el vocero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato solamente comenta de que son tres personas abatidas. FESPE es quien participa en este hecho, por lo tanto no puede confirmar mayores datos. Es lo que hay, pero bueno, habrá que esperar porque ya ha habido dos ocasiones de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha informado que no tiene mayores datos, pero eso sí, después de un par de horas pues emiten una postura de lo acontecido en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en concreto aquí en lo que es la colonia Hacienda La Virgen. Al fondo vemos este elemento de traje blanco con el traje de bioseguridad. Me supongo que debe ser un perito de la Fiscalía de Servicios Periciales quien está trabajando en la zona donde se registró este enfrentamiento. Se reportaron que duró poco más de 10 minutos, entonces habrá una gran cantidad de casquillos percutidos en la zona que tendrán que ser levantados por los peritos para ser sometidos a su análisis. Mientras tanto, pues como le vuelvo a reiterar, no hay información oficial por parte de las autoridades correspondientes, solamente que se informa de que hay tres personas abatidas. De manera extraoficial se había comentado en las redes sociales de que se trataba de dos civiles armados y un elemento policial abatido que esto pues daba la cantidad de las tres personas. Sin embargo, son datos que no están confirmados por las autoridades. Hasta el momento no se ha emitido información oficial. Han pasado ya poquito más de siete horas que se registró este enfrentamiento aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y por la zona continúa resguardada, coordonada con la presencia también de elementos del Ejército Mexicano, de las FESPE, al fondo elementos de la Agencia de Investigación Criminal, una unidad que al parecer pertenece a la Fiscalía y pues así las cosas. No, dice por aquí algunos cometeros, son tres civiles fallecidos, dice Raúl Secalva Esparza. Pues es lo que se comenta en las redes sociales, sin embargo, pues eso no me compete confirmarlo a mí. Eso ya le compete a la autoridad correspondiente que se emita un comunicado oficial a los medios de comunicación para saber verdaderamente qué fue lo que pasó ya con ellos que hayan recabado mayores datos. Lo que sí le puedo comentar es de que pues este enfrentamiento causó pánico entre el vecindario, no solamente de la colonia Hacienda La Virgen donde nos encontramos transmitiendo en vivo, sino también de lo que es la colonia Ucopil de Milano Zapata, número tres, la colonia Floresta, incluso Valle del Sol, colonias colindantes, colonias colindantes a donde se registró este fuerte enfrentamiento. El saldo es de tres personas sin vida y bueno, pues estaremos al pendiente de la información que se genere de manera oficial. Y por supuesto también, pues le vuelvo a reiterar que la la el vocero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, pues no da mayor información, solamente lo que le comenté hace unos momentos en este, pues se le pudiera llamar reporte, pero bueno, dicen que no tienen mayores datos, pero eso sí de repente es cuando salen las posturas por parte del municipio. ¿Qué colonia es? Muchísimas gracias. Fue de la Damauga, efectivamente, fue aproximadamente a la 1.15 de la mañana cuando se empezaron a escuchar las fuertes detonaciones, incluso se comentó también de que se había escuchado una explosión, no sabemos si había sido alguna granada o que fue el fuerte estreno también que pues se escuchó varios kilómetros a la redonda. Así las cosas. Y es que el movimiento por parte de las unidades policiales continúa. Después de siete horas, pues no hay mayor información oficial por parte de la autoridad correspondiente. Estaremos pues al pendiente y se emite. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Este, se emite algún comunicado por parte de las fuerzas de seguridad pública del estado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ya le preguntamos al vocero, no tiene mayores datos, solamente que tres personas abatidas. También la presencia de elementos del ejército mexicano. Así las cosas, pues esto durará yo creo que unos minutos más porque al fondo vemos el movimiento también de lo que es peritos de la fiscalía que continúan trabajando. Le voy a pasar el nombre de estas calles donde nos encontramos en vivo transmitiendo para todos ustedes. Es justamente, yo me encuentro sobre lo que es la avenida Hacienda La Virgen, pero el movimiento se registra en lo que es la calle Hacienda La Sonaja, Hacienda de Uruétaro, Hacienda de Temascatío y Hacienda de Tupátaro. Es donde se reporta el movimiento que usted puede ver en las imágenes en vivo a través de la señal de enlace Guanajuato. Agradezco a todos y cada una de las personas que se conectaron a esa transmisión informativa, como le vuelvo a reiterar, esperaremos un reporte oficial por parte de la autoridad correspondiente para saber qué fue lo que ocurrió, que confirmen cuántas personas fueron las que perdieron la vida, si se trata de civiles, si se trata de algún elemento policial y en cuanto se emita, pues se lo haremos llegar a través de las redes sociales y de la www.enlaceguanajuato.com. Que tengan todos un excelente jueves, excelente día y nos vemos primeramente Dios. Hasta la próxima transmisión. Gracias.